Pero con Héctor de la Cruz y ocho años caminé con él aquí en México, a un lado de él. Me hice amigo de él, tenía que tener conocido de él. Y yo miraba cómo Dios lo usaba, pero el principal, el principal corazón de él era las almas. Las almas. No importa, José, lo que inviertas, las almas. Nunca cobre los eventos, las almas. Que Dios salga del fuego, que Dios liberte al cautivo, que Dios liberte al drogadicto, que Dios liberte al homosexual, a la lesbiana, a la narcotraficante, al brujo. Para eso vino Jesús a hacer las obras de Satanás. Y en la Cruz del Calvario derrotó al mismo Satanás y murió por nuestros pecados. Y para eso se hacen estas campañas, para predicar el Evangelio. La Biblia dice que hermosos somos fieles de los que anuncian la paz. Todo aquel que anuncia el Evangelio es un privilegiado de Dios, que está anunciando la paz. Y nosotros no te estamos hablando chistes ni un cuento de hadas. Tómale seriedad. Porque cuando tú le pides al Señor, sáname del cáncer, Jesús te sana. Eso no lo hace una varita mágica. Eso no lo hace un hombre porque diga en el nombre de Jesús que eres sano. No lo hace eso. Lo hace lo que ese hombre tiene por dentro, el Espíritu Santo. Lo hace lo que ese hombre tiene por dentro, el poder de Dios sobre él. La unción, la palabra que carga. Porque es un hombre que camina con Dios. No cualquier persona le puede decir al cáncer, vete. ¿Sabía eso? El pueblo de Israel, los hermanos de David, no lo podían matar a Goliath. ¿Sabe cuánto mataron a Goliath? Hasta que apareció David. ¿Y sabe cómo Dios usa esa persona? Cuando aparece alguien, hace la diferencia. Porque ¿sabe qué? Esa persona hace cosas diferentes a los demás. No está siguiendo las órdenes de este mundo, sino antes las de su Padre. Y todo aquel que sigue a Jesús, hermano, el diablo se le echa encima. El diablo quiere destruir tu familia, quiere destruir tu vida. Y no voy a predicar mucho, pero hago un testimonio calientito que nos acaba de pasar a mí, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Dios, el 8 de junio del mes pasado, y el 28, el mismo diablo atacó mi casa. Tú le predicas a alguien, tú te propones hacer un evento para Dios. Donde tu propia vida va a poner riesgo, Dios pelea por ti, hermano. Amén, amén. El 8 de junio y el 28, nos visitó Satanás en mi casa. Y le voy a decir, rápido, ¿cómo pasó esto? Donde Dios vino, que es su casa, enseguida viven mis suegros. ¿Cuánto le da gloria a Dios por sus suegros? Amén. Amén a sus suegros. Yo tengo un hijo, José Gabriel, que está aquí de 11 años, y mi hija, Belén, de 7, mi esposa y su servidor. Y ese día 8, 28, primero el 8, a las 7 de la mañana, o antes de las 7, llegó mi cuñado, Javes, tocándome rápido la puerta. Y yo me levanté rápido, y dije, ¿qué pasó, cuñado? No, me dijo, Josécito no puede respirar. Yo dije, no, no, aquí la cosa está fea. Y yo fui con mis suegros, y cuando yo iba a entrar a la casa de mis suegros, yo miro una mujer, mis ojos abrieron, y miro una mujer chaparrita, con un vestido negro en el espíritu. Y me dijo, me voy porque no puedo hacer nada. Sonora, Veracruz, y Sinaloa está catarabado como los números uno en brujería, y también a nivel mundial, junto con Venezuela y Brasil. Donde se te la aportan la gente que hace brujería por el aire. Esto es real. Usted quiere acompañarnos en una campaña allá, allá le abarca la entura. No lo van a dejar dormir. Esto es serio. Y nosotros, cuando yo iba a entrar a la casa de mis suegros, miré a esa mujer, y me dijo, me voy porque no puedo hacer nada. Y se fue. Y cuando yo entro al cuarto donde está mi suegro, mi suegro tenía José Gabriel con las manos extendidas. Mi hijo no estaba respirando. Mi hijo, su corazón no lo hacía. Y estaba mi suegra llorando, mi esposa. Y estaba mi suegro aclamando a Dios. Y su servidor de rodillas. Y le dije a Dios, Señor, en el 2013 me quitaste a mi hermano en una campaña. Y ahora que vamos a hacer otra campaña, Señor, me vas a quitar a mi hijo que no está respirando. No te lo lleves. ¿Qué haces tú si tu hijo no está respirando? Le hago una pregunta. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Le digo, no estás solo. Esa es una frase que yo tengo. No estamos solos. Amén. No estamos solos. Pero tú te tienes que creer que no estás solo. Amén. La gente mira el chompacabras, mira sombras, mira muchas cosas, pero nunca ve el ángel de Jehová. Amén. Nunca mira la mano de Dios. Nunca ve el poder de Dios. Usted le puede creer a YouTube, al presidente, a un hombre, pero usted no cree lo que dice la Biblia. Y yo creo lo que dice el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová, acá por alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová va a defender para defenderte de la muerte. De todo atentado del diablo en contra de tu familia. Y este va a dar la victoria. Porque aquel que le sirve a Dios, escuche bien, no será avergonzado. Amén. Y mi hijo como que quería reaccionar y no podía, y le volteaba los ojos. Y en ese momento le hablo a un amigo que se llama Ramón Guirado, evangelista. Ya es un señor mayor y Dios lo usa en milagros. Y le hablé, le dije, Ramón Guirado, mi hijo no respira. Y lo primero que salió de su boca dijo, todo decreto de muerte lanzado sobre tu hijo, de brujería, se cae al piso. Y lloró como por tres minutos y me dijo, Dios está contigo, José, tu hijo no se va a morir. Pero tú no miras respuesta de parte de Dios. Y subimos a Josecito, al carro, y íbamos de mi casa al hospital, San Antonio Loburde, eran 20 minutos. Se me hicieron eternos. Porque mi hijo no respiraba. Cuando yo voy de camino al hospital, le hablo a otro amigo evangelista, Cuauhtémoc López. Y le dije, amigo, mi hijo no está respirando. Y él empieza a lanzar una palabra de vida. Y lo mismo empieza a decir que mi amigo anterior, todo decreto de muerte, de brujería lanzado contra tu hijo, no va a prosperar. Se rompe, se cancela, se cae al piso. El Dios de la vida viene sobre él. Y colgó, dijo, tu hijo va a estar bien. Entonces yo me acordé de la sonomita y tuve que decir, ¿cómo estás, José, por dentro? Estoy bien. Le hablé al pastor Andy, pero no me contestó. Pero no hay problema, yo sabía que él siempre que le hablo, si no me llamó más tarde, le hablé a nuestro pastor, Pedro, y le dije, active toda la iglesia en oración, rápido, por favor. Y cuando llega, digamos, al hospital, mi hijo lo sienta, él como que quiere volver y no puede, y no puede, y no puede hablar, se traba la lengua. La doctora le revisa el corazón, le revisa sus pulmones, le revisa sus ojos. Dije, no hay evidencia de epilepsia. Y dijo, no hay evidencia de convulsiones. Dijo, yo no sé lo que le pasó a tu hijo. Pero una cosa te voy a decir, dijo, hace falta revisarle su cerebro. Si no tiene un coágulo, le falta oxígeno. Le revisan el cerebro a mi hijo. Y dice la doctora, tu hijo no tiene nada. Y me vuelve a repetir, te voy a decir algo, para que no te preocupes. Ya lo revisamos todo, y tu hijo está sano. Amén, gloria a Dios. Él poco a poco empieza a agarrar fuerza de mi hijo, hasta que vuelve a vencir. Yo sentí en mi espíritu que ahí estaba peleando una arena. Usted tiene que pelear por su familia hoy en este tiempo. Porque Satanás es un destructor. Satanás no anda jugando a las canicas. Él viene a destruir tu familia. Y en una oportunidad que abre la puerta, Él te destruye. Entonces, usted siga peleando. Si lo puso en su iglesia, siga peleando. Sirva al Señor con todo su corazón. Porque es necesario que con luchas y pruebas alcancemos el reino de los cielos. Y el Señor nos dio la victoria en este momento difícil. Mi hijo ahí está sano. Ya no ha pasado nada, pero sabemos de dónde vino el ataque. Dos días después, yo le muestro en sueños a mi esposa, la mujer que hizo eso ahí donde vivía. Y le dije a Jehová, o te la llevas, o te la mando. Porque ya, ya, ya para el alto esa mujer. Nos han tirado gallinas. Nos han echado sal. Porque ahí la gente nos conoce. Como el hombre de Dios, el predicador, me dice. Porque yo hago hamburguesas ahí gigantes. Y hasta la mafia, que es de ahí que controla, suben ellos. Me van a comprar hamburguesas y yo les predico. Ahí vas a en Sonora y en Sinaloa, vas a sentir que es amar a Dios en tierra ajena. Y Mexicali está así ya a ponerse igual por todo lo que se está viviendo. Pero tú necesitas que la mano de Dios te acompañe en el oso, en el restaurante, en el semáforo, donde quiera que andemos. Ayer que veníamos, yo y el patrón Andy, llegaron unas caminetas en frente a alguien y se bajó contra gente armada. Él lo miró. Y me dijo, esos son policías, ¿no? Y yo le dije, esos no son policías. Hermano, estamos en los últimos tiempos. Y el que te va a cuidar es Dios. Y en esta tarde, hermano, yo quiero decirle, escuche la voz de Dios, abre su corazón. Yo no voy a predicar. Tengo ganas de predicar, pero le lanzo esta inyección de fe. Tengo testimonios que Dios ha hecho cuando oramos por gente o que tenemos una experiencia. Cuando yo vivo allá en el 2013, comenzando en enero, escuche bien esta experiencia, yo no salía a predicar. Y nos pusimos en una carretita de hot dog a rentar y a vender. Mi esposa estaba embarazada de José Gabriel. Y ese día era el segundo sábado de 2013. Cuando nosotros estamos vendiendo, ya estamos oscureciendo. Y cuando ya estamos oscurecidos, de repente viene una troca roja. Y en el portón de mi suegra no hay puerta. Está libre para entrar. Y ahí estaba la carreta de hot dog. Y teníamos dos mesas y había gente comiendo. Y de repente llega una chevrona de las viejitas, de dos puertas, ya viejita la troca. Y se para. Un picazo para que entienda. Y se baja un papá, se baja una mamá y se baja una niña de 10 años. Y se bajan corriendo. Y dicen, nos van a matar. Si usted escucha la voz, nos van a matar. Usted que dice, más vale aquí correr que aquí murió, ¿verdad? Entonces, esa familia corre y se mete a la casa de mi suegro. La gente que estaba comiendo, escuche bien esto, corre también hacia la casa de mi suegro. A los 20 segundos, llega una ilus de cuatro puertas nuevecitas. Y donde nosotros venimos juntos, en frente de nuestra casa, se bajan cuatro muchachos entre 22 y 25. Cada quien con un arma así, los cuatro. Venían a levantar a esa familia. Mi esposa está embarazada y está para atrás de mí. Y mi suegro le dice, ustedes quietos ahí. Que estos no se van a meter en esta casa. Cuando tú tienes a Dios por dentro. Dice la Biblia que el Espíritu Santo va a poner palabras. Amén, amén, gloria a Dios. Yo no se lo, no, usted no cree lo que dice la Biblia. Gloria a tu nombre. No, yo creo lo que dice la Biblia. ¿Cuánto cree lo que dice la Biblia? Yo creo lo que dice la Biblia. Y en ese momento, dos se quedan en el picazo y dos vienen a mi casa. A querer sacar a esa familia. Y en ese momento, yo levanto mis dos manos. Y empiezo a decir mi texto favorito. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y empiezo a clamar a Dios y empiezo a decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y cerré mis ojos. Y cuando yo los abro, los tengo enfrente a los dos aquí con armas. Y se me queda en mi rano y les repito, el ángel de Jehová. No hay otra cosa. Porque cuando interpones a Dios primero para pelear, Dios pelea por ti. Bajaron el arma, se dieron la vuelta y se fueron. Yo no sé qué miraron. Pero una cosa sí te digo. Dios peleó por mí y por mi familia. Dios no va a permitir que te maten nadie. Hasta ahorita es muy difícil que yo coloque un predicador y que lo maten. Mueren por una enfermedad o un accidente. Pero es muy difícil que lo maten. Porque Dios honra su palabra. Y no cae en el piso. Dios pelea por tierra. Le póngase de pie esta tarde. Póngase sobre sus pies. Y así vamos a revivir a recibir los pastores de la Océa, a la pastora Néñez y al pastor Andy. Démosle un aplauso a Dios. Démosle un aplauso a Dios, a la pastora Néñez y al pastor de la Iglesia de Cristo Santo. Y puede sentarse. Le damos la gloria al Señor porque Él es bueno y misericordioso. Y su palabra dice que para siempre es su misericordia. Para los que no nos conocen, somos los pastores Andy o Néñez. Venimos desde Kansas City. Tomamos dos aviones. Fue de Kansas, Texas y de Texas, San Diego, Arizona. Y después dos carros para venir aquí. Pero gloria a Dios. Empezamos esta campaña o este tiempo el día jueves en la iglesia del pastor Pedro. Y fue un tiempo glorioso. Yo soy de los que creen que cuando Dios habla, siempre habla como una secuencia. El primer día hablamos bajo el tema limpia y cuida tu corazón. Lamentablemente el pueblo de Dios se ha desviado un poco porque ha puesto los ojos en cosas que no son eternas. Y se les ha enseñado y malacostumbrado a enfocarse en las bendiciones y no en el que bendice. Y una de las cosas que más ata, que más destruye a un hombre, a una mujer de Dios, es tener un corazón sucio. Hay personas dentro de la iglesia que hablan en lenguas, que predican, que hacen milagros, que hacen liberación con un corazón sucio, amargado, lleno de odio y de rencor. O como yo digo, lleno de cucarachas. Odian a su hermano, murmuran y después se preguntan por qué viven en maldición, por qué viven en problemas. Y todo radica en el corazón. A veces creemos que es el tiempo de intimidad o lo largo que nosotros tenemos que hacer una oración o los rituales con los que venimos a la iglesia, que nos van a acercar a Dios. Y lo único que te va a acercar a Dios es tener un corazón como el de él. Luego, el día viernes, prediqué bajo el tema, es a la derecha. En donde hablamos de la importancia de creerle a Dios, descansar en Dios y hacer su voluntad. Cuando tuvo el encuentro con Pedro. El segundo encuentro, donde le dijo nuevamente, echa la derecha. Y ahí es donde mencionamos la frase que yo sé que Luis va a sacar una canción, que dice, si me caigo, me levanto. Y tiene que ser un lema para nosotros. Si me caigo, me levanto. Si pequé, me levanto. Si fracaso, me levanto. Y esta mañana hablamos sobre la importancia de nosotros tener un matrimonio con Dios. Y vimos diferentes tipos de pautas en la conferencia. Y fue triste y lamentable saber que personas que tenían que escuchar la conferencia no vinieron. ¿Por qué? Porque no les dio la gana. Simple y sencillo. Porque hay personas que siempre toman la decisión de hacer lo que ellos quieren. Y después, cuando viene la batalla, cuando viene el problema, cuando viene el divorcio, dicen, se metió el diablo. No, tú le diste la llave. Y le dijiste, venga, don diablo, pase. Que le voy a hacer unos hombres. Le voy a hacer sus pauticas. Métase en mi matrimonio, métase con mis hijos, métase en mi casa, métase en mi familia. Pero necesitamos un pueblo que diga, en mi casa no. Con mi familia no, Satanás. Con mi matrimonio no, con mis hijos no. Con mi finanza no. No, tú te equivocaste. Devuélvete que te pasaste de la rama. Porque hay personas que no han aprendido a hacerle frente al diablo. Y le coge un miedo. Esta noche vamos a dar la segunda conferencia para concluir con lo que empezamos esta mañana. Pero le vamos a dar un toque ya familiar, no solamente matrimonio. Si usted se perdió la conferencia de esta mañana, no hay problema. Usted la puede mirar. Creo que José la grabó. Y la puede ver. Y si no la ve, no hay problema. Yo sé que Dios le va a hablar. Ya si usted no quiere escuchar, ahí ya se ha un problema. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga, iglesia. Amén. ¿Cuánto venieron a escuchar la palabra de Dios? Amén. Amén. Siempre me gusta decir que nosotros no conocimos a los 16 años. Porque ese es el testimonio poderoso de Dios en nosotros. Por nosotros las personas no daban ni cinco centavos. Nos tiraban y decían, esto no van para ningún lado. Esto de verdad que no. Esto. Porque es que nosotros nos separamos como un millón de veces. De verdad perdimos la cuenta. Y yo no sé si usted ha visto familia así que te dice, solamente Dios puede hacer algo ahí. Amén. Amén. Y somos un poquito, ya no tantos, somos unos perdedores, unos losers que el Señor agarró y dijo, me voy a glorificar ahí. Pero tuvimos que decirle que sea. Y eso es lo que el Señor está buscando. Alguien que le diga que sí. Hazlo en mí. No, no esa oración de que a veces hacemos como yo lo hacía. Le decía el Señor, cámbialo. Tú no ves cómo me molesta. Tú no ves cómo me fastidia. Tú no ves todo lo que Él hace. Entonces, y cuando Él estaba descarriado, yo duré cuatro años dándole al Señor que lo cambiara. Y si no lo cambiara, que se lo llevara. Pero que al final, le dio un chancecito para arrepentirse, ¿verdad? Porque es una alma. Y yo le daba al Señor así. Señor, llévetelo. Que no lo soporto. Pero al final, si te lo vas a llevar, que se pueda arrepentir. Gloria a Dios. Y después decía, no, Señor. Pensando en mis hijos, no te lo lleve. Dale una oportunidad de que se arrepienta. Pero cámbialo, cámbialo. Y esa era mi oración. Y cuando Él viene a los caminos del Señor cuatro años después de yo vivir un infierno, yo veo como que Él se arrepiente y el Señor, ¿verdad?, lo transforma. Y como que nada pasó. Porque yo estoy esperando que por lo menos vengan con una pierna rota. Algo que el Señor por lo menos, ¿verdad?, un brazo enyesado. De que uno diga, bueno, se salvó, pero por poco, ¿verdad?, se va. Dios lo trajo arrastrándolo. No, lo trajo de lo más bien. Y yo estoy esperando el castigo de Dios para Él. Y yo me enojo. Oiga esto, las mujeres que están aquí. Yo me enojo con Dios. Dios, yo digo, ¿cómo es posible que después de cuatro años todo lo que yo pasé, todo lo que yo sufrí, tú no perdones así por así, como que Él no hizo nada. Tú no viste lo que Él me hacía. Tú no viste la burra y todas las cosas, la indiferencia, todo lo que yo viví. Yo peoraba que lo cambiara. Cuatro años yo duré esperando a Él. ¿Saben lo que Dios me habló a mí? Y yo cuatro años esperándote a ti. Que yo guardiara mi carácter. Que yo dejara que Cristo...